Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico Y vamos a tejer 3 cadenas Estas 3 cadenas representan una vareta Ahora tomamos lazada, dentro del anillo tejemos una segunda vareta Y lo que vamos a hacer es tejer 10 varetas más para tener 12 varetas en total Una vez que tenemos las 12 varetas tiramos de la hebra corta para ajustar el anillo Y cerramos con punto deslizado en la segunda vareta Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo 3 cadenas que van a representar una vareta Tomamos lazada y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento que son 2 varetas en el mismo punto En el siguiente punto repetimos un aumento En el siguiente punto un tercer aumento Y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 2 tejiendo un aumento en cada punto Cuando llegamos al final de la vuelta número 2 vamos a tejer una vareta en el punto de donde sale la primer vareta para formar el último aumento Y cerramos esta vuelta en la segunda vareta La vuelta número 2 la vamos a terminar con 24 puntos en total Comenzamos la vuelta número 3 tejiendo 3 cadenas que representa la primer vareta En el siguiente punto vamos a tejer una vareta En el siguiente punto tejemos un aumento que son 2 varetas en el mismo En el siguiente una vareta Y en el siguiente punto un aumento De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 3 tejiendo un punto y un aumento Cuando llegamos al final de la vuelta número 3 vamos a tejer una vareta en el punto de donde sale la primer vareta para formar el último aumento Y cerramos con punto deslizado en la segunda vareta A esta tercera vuelta la vamos a terminar con 36 puntos en total Comenzamos la vuelta número 4 tejiendo 3 cadenas que representan la primer vareta Y en los 2 puntos siguientes vamos a tejer una vareta en cada punto En el siguiente punto vamos a tejer un aumento En los 2 puntos siguientes tejemos una vareta en cada punto Para tener 2 varetas separadas Y en el siguiente punto un aumento De esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 4 tejiendo 2 puntos y un aumento Cuando llegamos al final de la vuelta número 4 tejemos una vareta en el punto de donde sale la primer vareta Para formar el último aumento Y cerramos con punto deslizado en la segunda vareta Comenzamos la vuelta número 5 tejiendo 3 cadenas que representa la primer vareta Tomamos lazada Y en los siguientes 3 puntos vamos a tejer una vareta en cada punto En el punto siguiente vamos a tejer un aumento Que recuerden son 2 varetas en el mismo punto Y repetimos 3 puntos separados En el siguiente un aumento Y de esta forma vamos a continuar en esta vuelta número 5 tejiendo 3 puntos y un aumento Cuando llegamos al final de la vuelta número 5 tejemos una vareta en el punto de donde sale la primer vareta Para formar el último aumento Y cerramos con punto deslizado en la segunda vareta A esta vuelta número 5 la vamos a terminar con 60 puntos en total Comenzamos la vuelta número 6 tejiendo 3 varetas que representa la primer vareta Y lo que vamos a hacer ahora es tejer varetas separadas En los puntos de base vamos a tejer una vareta en cada punto Lo que vamos a hacer es De esta vuelta número 6 a la vuelta número 12 vamos a tejer una vareta en cada punto Vamos a tejer 7 vueltas en total Al finalizar cada vuelta hacemos como en las vueltas anteriores Cerramos con punto deslizado en la segunda vareta Y comenzamos la vuelta nueva levantando 3 cadenas Cuando llegamos al final de la vuelta número 12 cerramos con punto deslizado en la segunda vareta Y vamos a comenzar la vuelta número 13 tejiendo una cadena A esta cadena no la contamos como punto Ahora en ese mismo punto vamos a tejer un medio punto Y ese punto sería el comienzo de la vuelta número 13 Ahora tomamos lazada En el punto que sigue no vamos a tejer nada Lo vamos a dejar libre Vamos al segundo punto y ahí vamos a tejer 5 varetas Una vez que tenemos las 5 varetas En el punto que sigue no tejemos Lo dejamos libre Vamos al punto que continúa y tejemos un medio punto Ahora tomamos lazada En el punto que sigue no tejemos Vamos al siguiente punto y repetimos 5 varetas Ahora el punto que sigue lo dejamos libre Y en el segundo punto tejemos un medio punto De esta forma en esta vuelta número 13 estamos creando estos abanicos Los abanicos son de 5 varetas Vamos a continuar de esta forma durante toda esta vuelta número 13 Cuando llegamos al final de la vuelta número 13 cerramos con punto deslizado en el primer medio punto Y ahora vamos a cortar y a esconder los restantes Una vez que escondimos los restantes ya tenemos la base de nuestro gorrito terminada En la cajita de información te voy a dejar un link hacia una imagen en el cual vas a encontrar todos los tamaños para realizar estos gorritos a crochet Ahora vamos a tejer la flor Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico Y dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos Una vez que tenemos los 8 medios puntos tiramos de la hebra para ajustarlo Y cerramos con punto deslizado en el primer medio punto Ahora vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo un medio punto en el punto siguiente Y aquí mismo vamos a tejer un segundo medio punto Aquí tendríamos un aumento en medio punto En el siguiente punto repetimos un aumento Y en el tercer punto un tercer aumento Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 es tejer un aumento en cada punto Y a esta vuelta la vamos a terminar con 16 puntos en total Cuando llegamos al final de la vuelta número 2 comenzamos la vuelta número 3 tejiendo un medio punto Y vamos a tejer 6 cadenas Los siguientes 3 puntos de base los vamos a dejar libres No vamos a tejer nada Y pinchamos en el cuarto punto tejiendo un medio punto Vamos a repetir 6 cadenas Dejamos 3 puntos de base libres Y en el cuarto punto vamos a pinchar tejiendo un medio punto Y esto lo vamos a repetir dos veces más Para cerrar este último arco hacemos un punto deslizado en el primer medio punto que tejimos Y esta sería la vuelta número 3 Vamos a tener 4 arcos de 6 cadenas Comenzamos la vuelta número 4 haciendo un punto deslizado en el primer arco Vamos a tejer una cadena la cual no contamos como punto Y aquí mismo hacemos un medio punto Tomamos lazada y en este mismo arco tejemos una media vareta Y ahora vamos a tejer 6 varetas en este mismo arco En este mismo arco vamos a tejer una media vareta Y un medio punto en el mismo arco Ahora vamos a ir al siguiente arco tejiendo un medio punto Una media vareta y vamos a repetir 6 varetas en este mismo arco Tejemos una media vareta y un medio punto en el mismo arco Esto lo vamos a repetir en los siguientes dos arcos de 6 cadenas Cuando llegamos al final de la vuelta número 4 Cerramos con punto deslizado en el siguiente medio punto que vamos a tener Lo que vamos a hacer ahora es tejer 2 cadenas Vamos a pasar el crochet por detrás Aquí vamos a tener los primeros 3 medios puntos que no tejimos Vamos a pinchar en el segundo medio punto y vamos a tejer un medio punto Este medio punto sería el comienzo de la vuelta número 5 A esas 2 cadenas no las contamos Ahora vamos a tejer 6 cadenas Y vamos a cerrar con medio punto en lo que sería el segundo medio punto de los 3 que dejamos libres Repetimos 6 cadenas Y hacemos un medio punto en el segundo de los siguientes que dejamos libres A esto lo vamos a repetir dos veces más Para que por detrás nos queden los arcos de 6 cadenas Para en la siguiente vuelta tejer otra vuelta de pétalos A este último arco lo cerramos con punto deslizado en el primer medio punto Ahora vamos a ir directamente al primer arco de 6 cadenas haciendo un punto deslizado Tejemos una cadena y un medio punto en ese mismo arco Este medio punto sería el comienzo de la vuelta número 6 Ahora tomamos lazada y aquí mismo hacemos una media vareta Y ahora vamos a tejer 8 varetas en este mismo arco Aquí mismo tejemos una media vareta y un medio punto Ahora vamos a ir al siguiente arco de cadenas tejiendo un medio punto Una media vareta en el mismo arco y vamos a repetir 8 varetas Tejemos una media vareta en este mismo arco y un medio punto Esto lo vamos a repetir dos veces más para volver a tener 4 pétalos Cuando terminamos el cuarto pétalo vamos a cerrar con punto deslizado en el primer medio punto del primer pétalo Y ahora vamos a cortar y esconder los restantes Una vez que escondimos los restantes de la flor Lo que vamos a hacer es coserla a nuestro gorrito Lo que hice fue ponerle este pequeño pompón en lo que es el centro de la flor Y de esta forma tenemos nuestro gorrito terminado Recuerden que en la cajita de información dejo un link hacia una imagen donde encuentran los talles de los gorros A estos gorros podemos tejerlos en cualquier material y en cualquier color Yo los tejí con lana acrílica para bebé y con un crochet del número 3 Espero que te haya gustado este tutorial No olvides comentar, compartir el video, darle un me gusta y suscríbete así no te perdés de ningún tutorial Gracias por ver